qué tal por acá de nuevo sin mentiras hace pocos días christopher figueras es director del cebin del servicio de espionaje de venezuela declaró a los medios de comunicación para montarse en la ola pues el tema de las bases militares rusas y todo esto declaró que los rusos tienen en venezuela dos bases específicamente una en la 41 brigada ubicada en carabobo y la otra en manzanares estado miranda bueno dice figuera que según información que él tiene allí los rusos operan ahora figuera cree que nosotros nos chupamos el dedo y somos inocentes figuera es un traidor a venezuela se vendió a gobiernos extranjeros esto está comprobado el mismo gobierno de venezuela lo dijo y lo afirmó figuera recibió miles de dólares para dejarse infiltrar era un infiltrado era un agente extranjero y el gobierno lo sabía y lo dejó que él caminara solito fue el mismo que produjo el golpe militar del 30 de abril primero de mayo de 2020 y que dejó ensartado a unos cuantos militares y a unos cuantos civiles y enseguida agarró frontera colombia y se le fue a entregar a ponerse a la orden a los gringos que eran sus verdaderos jefes allá vive protegido y recibe una mesada del gobierno gringo como testigo protegido ese figuera de verdad nos van a cortar con ese cuchillo de bases militares no lo que sí hay en venezuela son entrenadores son asesores son armamentos son misiles son aviones son lanzaderas son espacios satelitales de los rusos aquí en venezuela y eso no es ayer eso es desde hace más de 15 años porque durante décadas nosotros tuvimos esos mismos asesores pero del otro lado del lado de los gringos los asesores la agencia de inteligencia los armamentos los rifles los cartuchos todos se los compramos a los gringos y que hicieron los gringos nos dejaron ensartado salieron de chávez y luego de chávez nos siguieron ensartando presionando no para que no compráramos armamento en ningún lado solamente provisto por ellos y una vez que se rompen las relaciones nos dejan de prestar todo tipo de servicios para convertir esos armamentos en chatarra como venía pasando y ahora se están recuperando ahora tenemos armamento que son diez veces mejores que los que tienen los gringos en gran parte y no nos no nos ponen una pistola en la cabeza para negociar con ningún país somos libres en ese sentido es una diferencia grande también tenemos relaciones con china con cuba en materia de inteligencia y de otros tipos con irán con rusia con india con turquía entre otros aliados que nos proveen todo tipo de información que no se puede decir lógicamente tú te vas a enfrentar a los gringos y que te vas a enfrentar así a cuerpo abierto descamisado porque ustedes creen que los gringos nos mandan prácticamente cada 15 días un avión espía a rastrear todo se andan buscando donde tenemos nosotros los armamentos en que túneles están donde están escondidos bajo tierra donde están los sistemas rusos donde se ubican donde están las lanzaderas móviles porque nosotros tenemos uno de los mejores sistemas de defensa aérea de aquí de américa latina eso está comprobado gracias a quien bueno a los rusos ya los chinos porque no fue gracia al mientras teníamos aquí a los gringos nos vendían era pura chatarra prácticamente como le hacen ahí con colombia y cuando quisimos salirnos de esos armamentos nos dieron golpe de estado 2002 y así tantas otras cosas así hicieron con la vacuna en otros países los gringos no son mantequilla no son mantequilla de tal manera que esto no es noticia de hace de hoy para mañana no nosotros tenemos convenios estratégicos militares económicos y de otras índole y naturaleza con estos países mencionados la idea es que en el futuro ojalá venezuela está en capacidad de tener sus propios armamentos como lo hicieron en su momento irán corea del norte y los mismos chinos ellos hace 20 30 años no tenían nada y ahorita que son no son una potencia militar los iraníes los chinos ahora con planificación y orden podemos llegar pero no se dejen amigos de sin mentiras no se dejen cortar ni vender la moto ni potas de humo haciéndonos ver que si los rusos no los rusos no han acompañado en toda esta batalla heroica que le hemos soportado en resistencia más de cinco años claro y tragando clavo a los gringos sin los rusos probablemente y sin los cubanos en materia de inteligencia probablemente no se hubiese resistido tanto así que voy a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista orientaciones al respecto muchas gracias será hasta la próxima